Para aquellos que ya instalaron el Rhino 6 y o el Rhino 5 Tienen dos iconos Para el Rhino 5 de 64 bits Les recomiendo que trabajen con ese Porque hay otro Rhino que es para 32 bits Cuando lo instalan aparecen dos iconos Y el Rhino 6 Para dar inicio a cualquiera de los dos Doble clic Y ustedes van a observar Una pantalla de inicio en el caso del Rhino 6 con licencia A mi me quedan 56 días Van a ir a nuevo Objetos grandes en metro Lo que van a obtener es una pantalla de inicio De este tipo Donde viene configurado por defecto Esta distribución de vistas Superior Observen que cuando pico sobre la vista se pone color celeste o azul Depende Lo que uno quiera llamar Perspectiva Frontal Y derecha Sobre estos cuatro Sobre estas cuatro vistas Ustedes van a interactuar Con este Rhinoceros en cuanto a Dibujo o modelado Depende de la etapa en la que uno esté En la parte superior Antes que nada voy a abrir El archivo este Es muy parecido Tiene una serie de capas Que ustedes ya han trabajado con capas Así que No es necesario Digamos ampliar mucho sobre el tema Puedo hacer actual Picando Sobre cada una de ellas Ustedes abren un poco Y pueden posicionarse en la capa Sobre la cual van a trabajar Y como les decía Hay una ventana Donde está configurada Con una parte de título Un menú principal Una ventana de historial De comandos Uno va Puede ampliar esto Bajarlo Y acá aparece Una serie de comandos Que ustedes han ido ingresando Es el historial Justamente de comandos Luego está la línea de comandos Por donde ustedes van a ingresar Por ejemplo Si pongo la L Le va a mostrar Una serie de comandos Donde Por ejemplo Líneas O línea Dibujan una línea Y sale el comando Si yo elijo La L Líneas Voy a dibujar Una serie de líneas Botón derecho Y salgo del comando Y observen Que son entidades Individuales Bien Luego Hay una Lo que se llama Ficha de comandos Cada una de estas fichas Tiene una serie de comandos El estándar Que es nuevo Pueden abrir Un nuevo Una nueva sesión Abrir algo existente Guardar Lo que ustedes van haciendo Luego está Imprimir Propiedad del documento Etc Acá al costado Hay Una barra de herramientas Que la puedo mover Es la barra principal Puedo posicionar Y hacer doble clic Sobre ella Para que se posicione De vuelta En la cual Existen También una serie De comandos Como este caso Están orientados A entidades De una dimensión En el caso de puntos O de dos dimensiones En este sector Tanto Líneas Curvas O superficies Más allá De que una superficie Pueda ser Luego editada En este A tres dimensiones Transformada A tres dimensiones Lo mismo que una curva Ya lo vamos a ver Más adelante Luego también Hay una serie De 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 comandos Orientados A edición Y transformación De entidades Por ejemplo Descomponer Si yo por ejemplo Acá Polilínea Botón izquierdo Del mouse Observen Que Rhinoceros Siempre está Interactuando Si yo posiciono El mouse Me aparece En este caso Un mouse Con el botón En negrita El botón izquierdo Que dice Polilínea Y el botón derecho Segmentos De línea Si yo pico Con el botón Izquierdo Voy a dibujar Lo que se Concede Lo que llaman Polilínea Si yo selecciono Esta entidad Esta es una sola Entidad Si yo dibujo Ahora presiono Botón derecho Voy a hacer Zoom Voy a hacer Pam Ya vamos a ver Eso Y voy a dibujar Esta Este conjunto De segmentos Estos segmentos Son entidades Individuales Es decir Que hay una diferencia Entre el concepto De polilínea Y segmento De línea Entonces Si yo puedo Descomponer Es una entidad Compleja O compuesta Como es una polilínea Ahora Yo he descompuesto Esta polilínea En los segmentos Que la componen Pero también Puedo Unir Por ejemplo Voy a unir Todos estos segmentos Botón derecho Y ahora Esto que estaba Dividido O separado De entidades Individuales Están unidas Luego también Hay Operaciones O comandos Para recortar El equivalente Al trim En AutoCAD O partir Agrupar Objetos O desagrupar Objetos Y observen Que es diferente El concepto De unir Que agrupar En que radica La diferencia Unir Puedo unir Entidades Ya sean curvas O superficies Entre sí O sea Solamente curvas O solamente Superficies Si yo tengo Por ejemplo Esta superficie Y luego Voy a dibujar Voy a poner Modo de captura Fin Y voy a dibujar Esta superficie Son dos superficies Separadas Individuales Yo puedo seleccionar Las dos Y Unirlas Lo mismo Que hice acá Recién Pero con curva Pero Yo no puedo Unir Curva Con superficie Ese es un concepto Importante Al momento de Trabajar Con superficies Y con curvas Pero si yo Por ejemplo Selecciono La La Polilínea Esta Y esta superficie Compuesta Si las puedo Agrupar Y ahora Si yo selecciono Una de ellas Se seleccionan Las dos Puedo Desagrupar Y vuelvo Recuperar El estado Anterior Si acá Por ejemplo Tengo Curvas De punto De control Voy a Maximizar Superior Doble Clic Y comienzo A dibujar Y observen Que pasó Con el primer Y último Punto Pertenecen A la curva Pero los tres Que están arriba No pertenecen A la curva Botón derecho Y ahora Observen Que estos tres Puntos No pertenecen A la curva Pero si El primero Y El último Si yo Ustedes van a Observar acá Que aparecen Triángulos Pequeños Color gris Eso indica Que hay Más Comandos Por ejemplo Acá Yo tengo Otros comandos Para crear Curvas Voy a usar Esta curva Por interpolación De puntos Si yo Pico Y comienzo A trazar La curva Observen La diferencia Con el anterior Todos Los puntos Pertenecen A la curva Pero Cuando yo Selecciono Me va a mostrar Lo que mostraría Mostrar Como dice ahí Puntos De control Del objeto Pero si yo Pico acá Mostrar puntos De edición De la curva Me va a mostrar Justamente Esos puntos Por los cuales Yo tracé La curva Y ahí Quedan Habilitados Y yo puedo Seleccionar Y transformar Editando La curva Esa es Una de las Ventajas Por ejemplo De Rino De poder Editar La curva Fácilmente Que es una De las Diferencias Por ejemplo Con SketchUp SketchUp Uno tiene que Instalar Plugins Para poder Trabajar De este modo Con Escape Yo deshabilito O picando Afuera Acá por ejemplo Si yo tengo Habilitado esto Y pico acá Salgo De la edición Y botón Derecho Para Sacar Los puntos De edición Como les decía Pero no vamos a recorrer Todos los comandos Hoy Es imposible Ni hoy Ni mañana Ni al final Del módulo este Ustedes pueden Investigar Con Este Los Distintos comandos Que tiene Para creación De curvas En caso De que tengan Duda Por ejemplo El comando Elipse Pueden ir Y presionar Temas de ayuda Esto lo que va a hacer Es llevarle A un Help A una ayuda Cuando estén Conectados A internet Donde Le va a indicar Como Crear Un elipse O cualquier Comando Hay videos Donde les va a permitir Ver El procedimiento De como Crear En este caso Una elipse O Procedimiento Para el comando Que ustedes Estén trabajando Eso es muy Importante En Rhino 5 Es distinto Al Rhino 6 No hace falta Estar conectado Directamente Le aparece Temas de ayuda Y pueden Ver Como se Comporta Un comando Observen Cómo Está Cómo Se muestra Esta superficie Si no Fuese Por Este conjunto De Estos Dos Segmentos Que son Este Que los muestra Por defecto Las llamadas Isocurvas Yo voy A propiedades Puedo Deshabilitar Isocurvas Para que no Las muestre Pero por defecto Está mostrada Yo no sabía Que es Que es una superficie Salvo Que yo Vaya Observen Lo que acabo De hacer En la etiqueta De la vista Pico sobre el Triángulo Y pongo Modo Sombreado Lo que ocurre Acá Es Que pinta La cara Pinta La superficie Si yo voy A perspectiva Pico acá abajo En las En las Etiquetas Estas Y Voy a hacer Un zoom Hago zoom Con la rueda Del medio La ruedita Del mouse Pico acá Puedo hacer Acercamiento O alejamiento Con el botón Derecho del mouse Acá En perspectiva Lo que voy a hacer Es Rotar la vista Si yo quiero Hacer un pan Acá en perspectiva Tengo que presionar La tecla Mayúscula Y el botón Derecho Del mouse Cosa que es Distinto En el caso De los otros De las otras Vistas Planas Con el botón Derecho del mouse Hago Solamente Presionando El botón Derecho del mouse Hago El paneo Bien Ahora les voy a mostrar Algo Que Tiene Que Tiene Nuevo Digamos Rino 6 Con respecto Al Rino 5 Y van a ver La potencia Digamos En cuanto al Modelado De Rino Yo voy a picar Acá Y voy a poner Un punto Voy a hacer Un acercamiento Y cuando Selecciono Me aparece El Gumball Está ahí Lo desactivo Acá lo activo Y acá El Gumball Me permite Desplazar La entidad Ya sea En Y Que es el eje Verde En X Que es el eje Rojo O en Z El eje Azul Si yo tengo Cualquier otra Entidad Dibujada Por acá Yo también Puedo Rotar Este objeto Puedo rotar Puedo Escalarlo En el eje Z En el sentido Del eje Z En el sentido Del eje Y Perdón Del eje X O en el sentido Del eje Y Voy a hacer Control Z Para deshacer Y otro Más Para que Control Y Para rehacer Entonces Esto Es muy importante Tener en cuenta El trabajo Del Gumball Pero Rino 6 Ha incorporado Algo nuevo Si yo Selecciono El punto Observen Que sobre El eje Z O el eje X O el eje Y Aparece Una Un círculo O una Esfera Como quieran Ver A la mitad Del eje Que permite Cuando yo Pico Sobre el Y arrastro He ido De lo que Era Un punto A un Segmento Y observen Que si yo Tengo presionado Acá También Está Habilitándome Lo que Sería Una Extrusión Del segmento Paso A la superficie Y si selecciono La superficie Y pico Acá Puedo ir De la superficie Al volumen O al sólido O sea Que muy Rápidamente Puedo llegar Desde el Punto Pasando Por Pasando Por Una recta Y luego De la recta A un plano Y del plano A un objeto 3D Ahora Observen Algo Si yo Selecciono Acá Ya no me Aparece Los tres puntos Esos Intermedios Sobre el eje Porque ya estoy En tres dimensiones Pero Si yo Por ejemplo Presionando Las dos teclas Control Y mayúscula Y luego Selecciono Una parte Una superficie En este caso Una cara Me va a aparecer De vuelta En el sentido De La Z Este círculo Si yo Elevo He hecho Una extrusión De este objeto De la cara Esta Es un solo Una sola entidad Pero que ha sido Extruida Si yo nuevamente Control Mayúscula Selecciono Puedo ir Generando Algo Más complejo Rápidamente Llegar A un objeto En tres dimensiones Un poco Más complejo Que la caja De partida Esto Con Rino 5 No podemos Partir Desde el punto Rino 5 No permite Hacer No aparecen Estos círculos O esferas En la mitad De los ejes Pero si Permite Desde una curva En Rino Yo lo que tengo Que hacer es En Rino 5 Picar sobre el eje Mantener presionado El mouse El mouse con el botón Izquierdo Control Y desplazar De ese modo Puedo ir Haciendo lo mismo Que hacía En Rino 6 Pero no desde el punto Acá nuevamente Voy a repetir Selecciono el eje En este caso Y Presiono Control Mantengo presionado Y desplazo Voy haciendo Lo que En Rino 6 Lo hacía simplemente Picando Sobre El elemento Círculo En el sentido Del eje Que yo quiero Realizar la extrusión Esto es muy importante ¿Por qué? Porque rápidamente Ustedes van a poder Modelar Algo básico Y a partir de ellos Van a poder Complejizar Mediante Por ejemplo Operaciones Booleanas Operaciones Booleanas Que se encuentran Acá En sólidos Son Estas Cuatro Operaciones Que son Unión Booleana Diferencia Booleana Intersección Booleana Y Partición Booleana Acá hay una Segunda Que es Booleana De dos Objetos Esto lo vamos a ver En la siguiente clase Voy a seleccionar Voy a borrar Voy a crear Una serie de objetos Cualquiera Observen Que yo picando Sobre el triangulito Este Voy a abrir Esto que se llama Creación de sólidos La creación De sólidos A su vez En el caso De La caja Tiene Otros modos De crear Caja Otros modos De crear Esfera Y Acá La caja De Extrusión Que también Lo pueden hacer Además Del Del sistema Que yo O el procedimiento Que yo les mostré A partir de punto Pasar a curva Etcétera Etcétera También lo pueden hacer Mediante Este Extruir superficie Extruir Acá por ejemplo Extruir curva Plana Cerrada Lo vamos a ir viendo De a poco Voy a crear Un cilindro Y acá es importante Que vean Como interactúa Rinoceros Siempre O casi En todos los comandos Le va a brindar Una serie De parámetros Que ustedes Tendrán Que elegir Y configurar Por defecto Aparece Este Cilindro Pero si yo Por ejemplo Sólido Estaba en sí Pongo sólido No Lo que va a aparecer Es el elemento Hueco Un cilindro Sin las tapas Superiores E inferiores O sea Que es importante Observar Los parámetros De cada comando Para trabajar Ahí Creando entidades O modificándolas Transformándolas Etcétera Bien Tengo estos tres elementos Y voy a ir a capa Si yo selecciono Puedo cambiar Botón derecho Sobre la capa Y puedo pedir Cambiar capa Del objeto Y ustedes Observen Que ha tomado El color De capa 1 Que es Color rojo Si selecciono Puedo ir Botón derecho Sobre capa 2 Cambiar capa De objeto Y al capa 3 Cambiar capa De objeto Hay un modo Entonces De ordenar Nuestro trabajo Es importante El manejo De capas Cuando El modelado Se empieza A complejizar Aparecen Demasiadas Entidades Y Es necesario Por lo tanto Administrar Ese orden A través De De las capas Como observan Acá Botón derecho Sobre cualquiera De las capas Hay una serie De operaciones Que puedo Hacer Sobre Una capa Por ejemplo Puedo Seleccionar Objetos Capa 3 Se selecciona Este objeto Y todos Y todos Aquellos Objetos Que estén Dentro De la capa Es muy Importante Repito El uso De capas Para ordenar Sobre todo Por ejemplo Cuando ahora Comencemos A modelar El stand Habrán objetos O entidades Que estarán Transparentes Entonces Posicionamos En una capa Todo lo que es Transparente Otros Otros Que son Sólidos Y que tienen Un determinado Material O color Entonces Es importante La administración De capas Doble clic Sobre perspectiva Y voy a Obtener De vuelta Las cuatro Las cuatro Vistas Si yo Por ejemplo Botón derecho Sobre esto Voy a hacer Sum Extensión De todas Las vistas La vista Cada una De ellas Va a abarcar Hasta cubrir Completamente Los objetos Que están Modelados O dibujados Sobre cada una De ellas Si yo Por ejemplo En el caso Este Yo solamente Quiero hacer Voy a hacer Sum Aquí Con la ruedita Si yo Quiero Sobre solamente Esta vista Hacer Sum Extenso Observen Dice Botón izquierdo Del mouse Con el botón Derecho Voy a hacer Sum Extensión De todo Si yo Quiero hacer Un acercamiento Sobre la selección Nada más Sobre un objeto Tengo que picar Acá Sum De selección Entonces Ahí puedo Recorrer El objeto Con el botón Derecho Del mouse Orbitando La vista Si yo Por ejemplo Quiero aislar Un objeto Hay un montón De entidades Dibujadas Y quiero aislar Solamente Ver este objeto Yo voy a ir A donde está Ocultar objetos El triángulo Voy a abrir esto Y voy a elegir Aislar objeto Botón izquierdo Y solamente Me va a mostrar El objeto Que yo tengo Seleccionado Botón derecho Sobre este Dice mostrar objetos Botón derecho Muestro todos Bien Ahora Como trabajamos De modo Exacto Como podemos Dibujar algo Por ejemplo Una caja Que es un objeto En tres dimensiones Yo selecciono Y me dice Primera esquina De base Si yo pongo Cero Y doy enter Me va a considerar Como coordenadas Cero para x Cero para y Y cero para z Y queda Esperando Otras coordenadas Si yo ingreso Por ejemplo Veinte Doy enter Va a considerar Que es Veinte en x Y me queda Y queda esperando En y Si yo pongo Diez Queda fijo Y si yo voy a frontal Está esperando El z O sea que hay un orden Para ingresar Las coordenadas Pero también Puedo hacerlo A esto lo voy a correr También puedo hacerlo Ingresando Cero Puedo poner Diez Coma Veinte Que lo que ha hecho Ahí En superior Como yo ingresé Primero diez En x Va a poner los diez Y en y Los veinte Y está esperando Z Voy a ingresar Veinte Entonces Este objeto Tiene Diez En x Veinte En y Veinte En z Todo objeto Que yo Trabaje Por ejemplo Voy a hacer Una esfera Y observen Donde se sitúa La esfera Y donde se han situado Las otras Entidades La esfera La esfera se ha situado La mitad Mejor dicho Sobre el plano X Y Si yo por ejemplo Voy a frontal Y dibujo algo acá Por ejemplo Una caja Voy a derecha Observen Donde se ha dibujado En el plano X Z La base O sea Que depende De que vista Estoy usando El plano De construcción Con el cual Estoy trabajando Si yo estoy En derecha Y voy a dibujar Ahora una caja Y voy A perspectiva Yo he puesto La base De mi caja En el plano Y Z O sea Que es importante Saber En que plano De construcción Estoy trabajando Selecciono todo Suprimo Veamos Por ejemplo Un cilindro Bueno acá está Que Esto es otra cosa Queda configurado El comando Según Lo último Que Yo Establecí Como parámetros Voy a hacer Control Z Entonces Ahora el cilindro Quiero Sólido Si Yo a este objeto Lo puedo desplazar Como vieron En el sentido De la De la Y Picando sobre El eje Y Manteniendo Presionado El botón Izquierdo Del mouse En el sentido De las X O en el sentido De las Z Control Z Voy a deshacer Pero también Puedo picar Sobre el eje Soltar Y espera Un valor De traslado O de desplazamiento En el sentido De la eje De la Y Por ejemplo 30 Ingreso Doy enter Y se Traslada 30 30 unidades En este caso Son metros Porque yo Configuré Al principio Que sea Unidades En metro Objetos Grandes Pero hay otro Modo de Realizar esta Operación Y es mediante El comando Mover Y me pide Punto Desde el que Mover Cualquier lugar Y puedo Desplazar Por ejemplo 30 Doy enter Y observen Que todavía No ha sido Desplazado Simplemente Lo que hace Rinoceros Es establecer La dimensión Y está esperando La dirección En la cual Voy a hacer El desplazamiento Pico con el botón Izquierdo del mouse Para confirmar Recién El desplazamiento Puedo también Copiar Un objeto Por supuesto También Puedo ingresar El valor Por teclado Puedo por ejemplo Si quiero Trabajar Con polilínea Activar El modo Ortogonal Pico acá Y observen Que el modo Ortogonal Queda activado Y observen Que queda Solamente Restringido El cursor A dos Ejes El X Y el Y En este caso Si salgo Del modo Ortogonal Puedo liberar El cursor Y dibujar Una polilínea Más Más Digamos O menos Ortogonal También Observen Voy a hacer Un acercamiento Voy a borrar Esto Voy a hacer Voy a ir A superior Y me voy A acercar Acá hay una Grilla De 10 por 10 Que se marca Y luego Y luego aparece Dentro de ella Más suave Una grilla De 1 por 1 Si yo digo Forzar rejilla Voy a Dibujar Pero El cursor Va a saltar A la intersección Entre Celdas Que me va A definir 1 por 1 En este caso Y Puedo cerrar El objeto En este caso Es una Polilínea También Podría dibujar Cualquier objeto Pero Siempre Saltando De celda En celda ¿Por qué? Porque tengo Restringido A forzar Rejilla Si yo Por ejemplo Tengo Una Polilínea Y Activo Este Referencia A objeto Acá Tengo Distintos Modos De capturar Punto El fin Cerca Un punto Punto Medio Centro Intersección Intersección Perpendicular Tangente Cuadrante Nodo Vértice Si yo por ejemplo Pico sobre el botón Derecho Fin Solamente va a quedar Seleccionado Fin Si yo quiero Aumentar Capturas Por ejemplo Punto Medio Con el botón Izquierdo Del mouse Ahora voy a tener Fin Y medio Punto Medio Si yo dibujo Ahora otra Polilínea Puedo capturar El punto El punto O puedo Capturar El punto Medio Y observen Que quedan Marcas Y aparecen Marcas Porque está Activo Smart Track Esto lo que me va a permitir Es justamente Establecer puntos Que están por Fuera De De la grilla Si yo mantengo Un momento O presiono Control Puedo fijar Bueno acá En este caso No lo No lo está tomando Ahí está Justamente He trazado Entre la intersección De Las proyecciones En X Y en Y De estos dos Puntos Que yo Acabo de Buscar Si yo Ahora Voy a activar Voy a maximizar Perspectiva Voy a mantener Forzar Rejilla Y Dibujo Un Una Caja Vamos Asombreado Voy a Frontal También Voy a Elegir Sombreado Y sobre Esta vista Dibujo Voy a quitar Forzar Rejilla Dibujo Una curva Cualquiera Y Voy a copiar Esto Presionando La tecla Alt Y desplazando El mouse Hacia la izquierda Una vez Seleccionado Y Voy a Perspectiva Observo Observo Cual Y Voy a Afrontar Nuevamente Y voy a Usar Este comando Recortar Pico Y me dice Seleccione Los objetos De corte En este caso Voy a Considerar La curva Como objeto De corte Botón Derecho Y me dice Seleccione El objeto A recortar Selecciono La parte Superior Lo que voy a Obtener Es Esta vista O este Resultado Donde Queda Sin la tapa Porque Se ve De esta manera Voy a Vista Y acá Puedo Tener Desactivado Observen Acá Color De cara Posterior En este caso Está desactivado Por lo tanto Todo Está pintado El mismo Color Una cara Una superficie Tiene un lado Positivo Y un lado Negativo El lado Positivo Está definido Por el La normal Positiva El lado Negativo Por una Normal Negativa O Posterior Color De cara Posterior Entonces Pico Sobre Esto Y me Aparece Picando Acá Un Este Una Ventana Seleccionar Para seleccionar El color Y yo Lo que elijo Es el Magenta Porque es El color Menos Usado Al momento De crear Un material Por ejemplo Bien Entonces De este modo Me permite Ver Las caras Los Los dos lados De una cara El negativo Como es este Que está pintado Y el positivo En gris Entonces Lo que puedo Observar Es que queda Hueco Bien Botón Derecho Y ahora Lo que voy a Hacer Acá Es Justamente Lo que había Explicado Al principio Voy a Extruir Esta curva Y observen Que Queda Hacia abajo Dejo El lado Negativo A esta Superficie La voy a Traer un poco Hacia adelante Para asegurarme De que Pasa Completamente A la caja A la curva La voy a Suprimir La voy a Borrar Y ahora Si yo Observen Quiero El mismo Resultado Que este Pero con Tapa Si dejo Como está Y hago Una operación Booleana No esto Porque voy a Obtener El mismo Resultado Observen El objeto De corte Nuevamente La superficie Esta Botón Derecho Y voy a Picar Sobre la Parte Superior Y lo que voy a Obtener Botón Derecho Para suprimir Ya el comando Salir del comando Voy a Obtener Lo mismo Bien Voy a Hacer Control Z Control Z Y Voy a Usar El comando Operación Booleana Diferencia Booleana Dice Selecciono la superficie Desde Las que voy a Subtraer Yo voy a Subtraer Desde acá Es decir El prisma Botón Derecho Voy a Subtraer Esto Botón Derecho Que es lo que Hace Justamente Subtrae Del lado Negativo De la Cara De la Superficie Y Observen Que Obtengo Un objeto Pero Tapada La cara No El caso Este Que queda Hueco Entonces Voy a Hacer Control Z Y Lo que voy a Hacer Es invertir La cara De esta Superficie De tal Manera Que quede La negativa Hacia arriba Y la positiva Hacia abajo Para eso Me posiciono Acá Con el botón Derecho Dice Invertir Selección Botón Derecho Del mouse Entonces Invierto La cara Positiva Por la Negativa Y ahora Si Voy a Usar La operación Boleana Diferencia De esta Botón Derecho Voy a Quitar Este Botón Derecho Entonces Si Tengo Ya El mismo Objeto Pero Con Tapa Bien Eso Sería Todo Por Esta Clase La Próxima Vamos a Trabajar Ya O vamos a Ampliar Un poco Más El entorno Con Algunos Comandos Como ser Trabajar Con Creación De Superficie A través De Curvas Y Otros Modos De Crear Superficies O Sólidos Todos Los Necesit Beloved No 1 0